Un empresario decidió darle una sorpresa navideña a sus empleados, al repartirles un bono de 10 millones de dólares. El empresario Lorenzo McCrantz, dueño y fundador de la empresa inmobiliaria ST. John Properties, con sede en Baltimore, decidió repartir las ganancias de su negocio entre sus trabajadores. El anuncio fue hecho por el propio McCrantz durante la cena navideña que la empresa organizó en un restaurante a la que fueron de convocados sus casi 200 empleados, a quienes les informó que habían tenido un gran año pues alcanzaron una facturación histórica. Yo manejo el barco, pero hay unos que son el motor, hay unos que hacen que el barco avance. Sin ellos no somos nada, no somos absolutamente nada. Punto. Comentó Edward ST. John. Cada colaborador recibió un sobre rojo que no debía abrir hasta después del discurso. El monto recibido varió de acuerdo a su antigüedad en la empresa, aunque en promedio cada uno se llevó 50 mil dólares, 950 mil pesos mexicanos. Por ejemplo, aquellos que acababan de ser contratados recibieron 100 dólares, en tanto, el trabajador con mayor antigüedad se llevó 270,000 dólares. Muchos de los trabajadores lloraron al recibir el dinero. Cuando se les preguntó qué harían con su premio, unos dijeron que enviarían a la universidad a sus hijos, pagarían sus hipotecas, o simplemente se tomarían unas vacaciones. Opciones. Opciones.